y la chichique se va a tirar al final, se tiró, bravo ah pero ellos pueden nadar también usted puede, me aventúa pero yo porque al parrano mira, mira ya somos pocos los que estamos quedando mire usted y nos vienen a sacar o como es la jugada la que aquí estoy vivo venimos ya a tipo 4 vio que allí estaba roto ya no mascotas y la chichua de ellos no se quisieran ir a kilos no se quisiera muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos de las redes sociales hoy nos encontramos acá en el maravilloso mundo de apanteo déjeme contarle de que me acaban de decir de que este lugar tiene aproximadamente 80 años de existencia y contando fue regalado por la familia de los regalados y en su tiempo fue un acuerdo que se le dio que podía ingresar todo tipo de personas sin ningún pago verdad con la alcaldía y tampoco la alcaldía podía vender ni privatizar ni absolutamente nada es un acuerdo que se dio hace muchísimos años atrás y a la fecha aún se mantiene con la nueva remodelación que se ha dado últimamente pues se le puso creo que el nuevo techo y una ya pintada se le puso pintura impermeable a las piscinas y se reaperturó y se mejoró lo que es la piscina de infantos o los infantiles que vamos a mostrarle otro momento y posiblemente nos echemos un chapuzón por ahí ahí andamos con el primo min que también no se va a bañar no yo creo que me voy a echar un chapuzón vaya datos de acá de panteos acá es el único lugar en santa ana que yo sepa cuando vienen a practicar natación en las madrugadas se vienen a dar clases de natación aquí practicamos los de la cruz roja los boy scout y todas las personas que practican todo tipo de deporte en el palmar tengo entendido que también dan clases pero ya es algo bien reciente pues el más de antaño es este lugar y si usted tiene algún recuerdo lo puede dejar ahí en los comentarios así que nos levantamos y vamos a ir a hacer un pequeño recorrido así que es el vídeo que se va a poner buenísimos buenísimo y arriba está una ceiba por eso es que tiene bastante hay bastante algodoncitos o polvito y uno más esto es lo que les expliqué anteriormente y venía hablando que así es como la ceiba se expande y se va para otro lugar me hay bares el viento se la lleve y dentro de la canta de un poquito va más de alguna semilla y ahí donde se logra otra plantita de eso así que vamos a ir caminar señores quédense no se retiren vamos a dar un pequeño recorrido por acá bueno miren señores acá es la piscina para niños tiene aproximadamente uno y medio de metro uno y medio de metros uno treinta pero esa parte de abajo me aquí está bien así que está exactamente es para niños es de poder lo que es la compuerta para los medios limpiar primero del cliente está ahí ahí hasta el mero virtiendo y que tú nos movemos para los balnearios allá y los lavaderos decime qué es lo que más te guste de queda panteos la piscina las aguas las aguas o sea que hay diferentes aguas como caliente perfecto no me van a criticar si le dije de vos porque ya no conocemos previo verdad y el caso de la que la encontramos aquí me ha pedido otra vez yo te he visto en el ciguatehuacán en lugares privados porque andas aquí porque mis hijos mis hijos son fanáticos de paseo 4 y 3 hijos apuesta buena está buena está bueno qué bueno el papá a la fuga se dio a los regañas pues no hay que enfocarlos ya se fue señores el papá ya se fue ya no está no lo que me pregunten quién es por favor ya estaba entonces vamos a hacer un enfoque aquí gracias maría y por las palabras y también le vamos a hacer un enfoque dinámico las personas que están ahí bañándose y nos vamos a mover posteriormente allá donde están los lavaderos para que ustedes vean cómo están actualmente y vean las mejoras realmente bueno voy a volver de la amarilla le voy a preguntar mira maría vos venía antes que ves de diferente ahora contamos con tus propias palabras la seguridad la ciudad y en el lugar las remodelaciones que hicieron la renovación está bien bonita por ejemplo las escaleritas no estaba estaba un pintadito al pintadito y la arregladita que le dieron a la de atrás a los niños que te echas el salto del tigre en esta piscina de bombita te va a tocar entonces nos vamos a mover exactamente para que el rumbo para que vean los lavaderos nosotros ahorita señores vamos a caminar me están contando que las barritas esas azules no estaban antes yo me recuerdo de que sí pero estaban como despintadas para ver eso sí sí para que sí la división de las divisiones ahora el campeón que por un día tiene ahí no hay que por un día de la y campeón está paradito que barba 2 metros ahí o sea quito no estás parado ahí y también detrás de la división acá aquí hay como un 80 digamos la división va este momento hay que hablar de niños mejor para seguridad y a 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 aquí nos vamos a ir cabal viste el tinkereche que se metió ahí el agarrobo bueno señores este es el lugar más emblemático acá en santa ana porque déjenme contarles de que miren con todos estos lavaderos y a panteo señores tiene el balneario y tiene ahí miren dónde están los privados de libertad también es a panteos entonces la persona dice ahí vamos a panteo entonces todos nos salen y van a donde está privado de libertad o dónde son los lavaderos los que estamos ahorita y miren qué sistema más bonito que van lavándose y va corriendo el agua miren qué chulada miren 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 qué hermoso y qué bello como lo han hecho y ahí sigue y ahí está el otro lavadero o sea prácticamente hay uno o sea ahí viejo cuántos lavaderos hay y miren allá hay más y la verdad que las personas aquí pueden venir a lavar todavía porque aún están habilitados lo que se le retomó prácticamente fue el techo según dicen solamente se pintaron más que todas las columnas y aún sigue siendo aún sigue siendo libre verdad es gratuito usted se viene para acá y usted puede ingresar sin hacer ningún pago miren la magnitud de agua que siempre corre y acá todavía se ve miren la limpieza del agua la cristalidad y acá miren están de los estos chorros de aquí otro vistiente que está por ahí desde lo logran apreciar vamos a ver si bajamos también por ahí vamos a ir a mostrar de los otros lavaderos miren yo es primera vez que vengo acá nunca había venido grabar por el motivo de que está muy cerca verdad entonces quién va a querer saber pero la verdad que sí está muy chulada y muy hermosa miren el techo de los de agua lo malo que se contamina pues que llene a contaminación va bien si se siente la estocada bien raro ahí atrás voy a mostrar miren porque así se siente que llene bastante ahí está donde la contaminación de las colonias la suciedad de las colonias miren entonces es ahí el detalle pues lo que llene y miren acá están los chorrones porque usted quiere bañarse miren chulada señores ahí queda te vas a echar chuposando ahí te vas a bañar no miren acá viene donde el agua cae en este y aquel otro y se va por acá miren vamos a verlo vamos a verificarlo miren ahí se ve ahí ya está a ver y después pues ya están sacando agua de ahí miren esto es para que vean o sea prácticamente aquí nace agua donde sea o sea una sirviente de agua natural 360 bueno yo te voy a meter quizás aquí 80 lavaderos 80 lavaderos aproximadamente para que usted venga a divertirse y sea a la forma a la forma facebook miren está bien comunicativo va a estar a la parte de la comadre miren tiene que hacer una izquierda y una derecha y acá vamos a meterlos y vamos a echarnos el chapuzón allá a la primera porque la primera que está de este costado donde nosotros encontramos ahorita tiene la altura como 2 metros y medio dicen la otra como 1.50 la otra como un metro y algo así que vamos a echarnos el chapuzón yo que no quería editarlo y un poco lo quería subir pues ya estuvo miren me voy a meter un poquito en misa para que no digan que yo no para poder subir a facebook pues vamos a meternos aquí y después vamos a ir allá bueno se gusta no 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 si no 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 si venga ha vamos a irnos a ver si la gente no responde pero vamos a irnos al otro lado y vamos a meternos en la primera cocina porque es la que está más fácil puedo enfocar ahí, pero no mire vamos a enfocar acá acá es para los baños entonces el agua sucia viene de la colonia pero si se quita un mayorcito por allá pero grandes fuentes de agua miren que interesante vamos a ir directamente a la primera piscina así que continuamos miren ya estamos aquí arriba aquí si está profundo no sabes cuánto mide esto campeón sabes cuánto mide esto de profundidad es casi esta onda ah ya está miren 2.30 dice pero igual me cubre miren porque yo unos 70 mido 2.30 me cubre vaya entonces miren allá 2 metros y allá unos 50 entonces vamos a meternos a los unos 50 más barato vámonos entonces hola buenas hola 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 vaya dos metros hasta me cubre este me cubre vamos a meternos en esta para estar para entonces uno que es malo para nadar me entienden no dejaba salir su mamí de la casa a mí me cerraba en la casa de mí no me va a salir entonces no puedo dar entonces voy a meter en esta si me escuchan gritos es porque me estoy ahogando si es que se escucha gritos va a tomar con llena o sin llena sin no me voy a tener así primero no voy a hacer vamos pita ahí pachito pachito si me tienes que me voy a lastimar siguen me están grandes las piedras allá hay piedras no me están bien grandes las piedras allá hay una hola hasta aquí si no hay mira hasta aquí hay pero pero ahí se que si hay jajaja como andaba campeón 2015 voy a salir voy a tirar voy a salir de nuevo es que me lo que해요 hay ahora es que que duerme creo que no tiene más allá voy y aquí en la piedra casi ya voy el pressi si hay algo que a ceder entonces bajamos la piedra si Tiene bastante distancia 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 plantelos cuéntanos qué tipo de comidas pueden comer acá usted no puede nada no va ni modo y aquí aquí ahora aquí ahora saben aquí ahora habiendo como sabe ya que la tierra tampoco ahora que nos vayamos hola así como ya 5 abren a esa hora estoy durmiendo usted voy a enseñar a las 5 inclusive a las 4 y media nos hemos venido nosotros desde la garcía venimos trotando y no hacemos los chapuzones por acá y antes era como misión de llamen de que el muro tirarse y de saltar de ahí caer en medio de será como la misión antes que se podía hacer y miren el que les digo mi idea está una maestra dándole enseñanzas ayer la luz de natación no yo yo no puedo pero pero muchachos gran resistencia que agarran ahí así que señores ya nos retiramos bendiciones siempre y en todo lugar gracias por ver nuestros vídeos gracias por darle ahí por compartir y recuerde que por personas bellas y hermosas como usted que pone el nombre de salvador muy en alto es que yo se llamo el puñetito espero que ustedes también así que bendiciones siempre en todo lugar y salud no está saliendo usted no es que no está saliendo ya no está saliendo mire pues así que estamos señores y no diga a ver qué le pasa este golpeado pensé yo este que me golpeó el primo le había golpeado pero igual pero porque es emblemático porque el tema porque miren acá a panteos está el balneario y está el penal entonces queremos ir al penal o a bañarnos entonces el detalle que este no la gente no sabe exactamente a qué lugar para ir si van a estar este ahí en este si van a estar en chulo bien chula entonces si van a estar privados de libertad o van a venir a bañarse entonces detalle porque el penteos en general es todo el área pues así que está cerquita el balneario y cerquita lo que es el área de privados de libertad así que nos despedimos fotitos ahí bendiciones salud